Que en realidad, pues, ni Gabo ni Vargas Llosa han querido dar versiones oficiales. De hecho, han dicho ambos que sus biógrafos se van a encargar de narrar el hecho. Y mi hipótesis aquí va en ese sentido. Yo siento que ellos sí se siguieron viendo, que siguieron siendo patas en secreto, y la gran novela ha sido hacernos creer a todos que realmente se me echaron y que realmente ocurrió un hecho detrás de eso. Y que al final vamos a entender que los dos genios, o sea, hicieron una obra maestra, no hicieron la gran mentira. Está bueno. Ese ya no es el buen librero, ahora es el buen conspirador. Más adelante, Madrid, de la vida. Más adelante, el literario, a convertirse en uno de los enigmas de la historia del Perú. ¿A ese nivel? Yo creo que sí, pero bueno, yo me baso en la estadística que hice esa vez, ¿no? Porque el puñetazo estaba peleando con el Paititi y con la página 11. O sea, que pongas el puñetazo al nivel del Paititi y a la página 11 ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otras palabras, ¿no? Es un puñetazo entre dos personajes célebres y el único Nobel del Perú, ¿no? ¿Ustedes creen que estamos viviendo el mejor momento de algo? En la perspectiva, más o menos, claro, vivimos una época en la cual ya no nos morimos por cosas que hoy en día son más controlables, tenemos más acceso a la información. Pero a la vez se abren nuevos problemas, ¿no? El problema, por ejemplo, de la aparición de nuevos virus, de que estos virus saltan de una especie a otra. En fenómenos tan grandes como lo que es Internet, aparece el problema de la masificación de las fake news. Habría que preguntarle a alguien de los años 20 si realmente cree que esta época es tan mala, ¿no? Con todo el acceso a la información. A un escolar, si de pronto, de años anteriores, piensa que la inteligencia artificial, o sea, es tan mala como nosotros estamos tratando de criticarla. Vivimos en la era de las verdades absolutas también, ¿no? Gente que cree tener evidentemente la verdad y la vende como la única verdad. Y gente y comunidades de seguidores que siguen estas verdades absolutas y rara vez las ponen a dudas, ¿no? Vivimos en lo que mi amigo decía, este es uno de los aportes de mi amigo a la humanidad. Mi amigo se llama Kevin también, si se pasa. Vivimos en la era de la gente que habla con la seguridad que te da la ignorancia. Cuando yo, por ejemplo, entré a la universidad, yo entré con la bandera del liberalismo. Yo recuerdo que, ¿cuál fue mi momento de desazón? Cuando me tocó entrevistar a un personaje muy conocido del liberalismo americano, no voy a decir su nombre, y que todo le decía, todo le decía socialismo, ¿no? Y ella decía, pero esta no es la figura que yo tenía en mente, ¿no? Es un pata tan simple que reduce todo a términos de simple. Y cuando me fui al otro lado, el otro lado, pucha, había gente que parecía que su sistema de pensamiento no había salido de la dicotomía de la Guerra Fría. Y dije, no, acá no es. O sea, los dos extremos me ofrecían respuestas absolutas, ¿no? Este es el mercado, este es la libertad. En el otro lado, no, esta es la tal cosa, ¿no? La lucha de tal y esto, ¿no? Es el revolucionario hacia el camino. Pero había una seguridad tan fuerte en ambos lados que te hacía dudar, ¿no? Que te hacía dudar de por qué están tan seguros de esto, ¿no? Este programa llega gracias a RapiLibros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rapilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas, ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. ¡Aguántanos! ¡Ya comenzamos! ¿En qué autor te gustaría ser experto? ¿En qué autor me gustaría ser experto? O sea, si te dijera, mira, ¿sabes qué? Tienes soporte, tienes que ser experto en un autor. Difícil, difícil. Uno, uno así. Creo que Borges, justamente. Sí, porque siento que es un autor tan complejo. Bueno, sí. O sea, que cada... O sea, y tiene etapas, además, dentro de su propia literatura. En una primera etapa entiendo que Borges exploró mucho el tema de la gauchesca, que es un tema que me interesa particularmente, ya saben por qué. Luego es un periodo mucho más lo que ya lo conocemos y luego es un periodo en el que él mismo no puede ver. Por lo mismo que no puede ver, deja de escribir y trata de traducirle esto a las personas que lo ayudaban a poder escribir. Entonces, es un Borges que llega disminuido, pero que no pierde la genialidad. Claro. Entonces, por ahí va. Va, qué difícil. A ver. No sé si en un autor me centraría, pero, por ejemplo, hay muchas cosas de la literatura, digamos, antigua, que tiene que ver con la oralidad o, de repente, del siglo XIX, que me interesa mucho, como un escritor como José Hernández, el del Martín Fierro, ahora que habla de la Argentina. La gauchesca, claro. Ajá. Creo que, digamos, por ese lado iría. Y si tuviese que elegir un autor propiamente, qué difícil. Probablemente podría escoger, ¿sabes qué? Imagínate, ni siquiera. Escogería un autor que no conozco ahora. Ah, eso me da. Qué hipster. Qué hipster. No, es que en verdad no. Ahora que mencionas, por ejemplo, ¿ustedes sienten que hay libros que han marcado su existencia, ya sea de historia o de literatura, y que tú digas, ese es el inicio de todo? Tú no mencionabas a Verne. No, claro. No, ¿o cuál? Ya, Verne sí, de hecho. Pero si yo dijera, ¿cuál es el libro que me cambió la vida? Son dos. En historia y en literatura. En historia yo siento que me metió nuevamente a la carrera, porque yo sentía que me estaba divorciando un poco a la mitad de la carrera, Vigilar y Castigar a Michel Foucault. O sea, me reseteó todo lo que yo sabía. Y básicamente me hizo ver las cosas de una manera mucho más plural, ¿no? Y en literatura es Ray Bradbury, ¿no? Crónicas Marcianas ha sido y es y seguirá siendo para mí el señor libro. Tanto así que desde que yo me enteré que Barajosa tenía la costumbre de leer todos los años Madame Bovary, no tiene esa costumbre de irse de año, ya dije, yo voy a hacer una cosa similar. Hace unos años comencé la tradición de leer Crónicas Marcianas a inicio de año, ¿no? Este año nomás me traicioné leyendo Viaja Centro de la Tierra, pero sí, esos dos libros serían. En tu caso, ¿qué dices? A ver, para no decir libros, probablemente literarios, ¿sabes cuál diría? A ver, a ver, esto se pone bueno, ¿no? No, ¿sabes? O sea, diría los 12 apóstoles de la economía. O sea, fue una, es un libro, digamos, importante. Me tienes que firmar mis 12 apóstoles de la economía. Tanto por, digamos, la resonancia que me dio para YouTube. El libro de los 12 apóstoles, digamos, es parte de esta tradición de estudiar el poder de las élites económicas del Perú. Y, digamos, Francisco Durán tiene unos dos, tres libros más al respecto, con respecto, digamos, eso, ¿no? Comprender la historia del Perú a partir de, pues, no sé, de la élite, de las redes, no sé, de clientelaje, cosas así. Entonces, creo que ese libro también me hizo cambiar mi forma de ver la historia del Perú. Entonces, ese diría. Bueno, yo siempre digo Robinson Crusoe en literatura, porque fue el libro que me hizo entender que estaba solo en el mundo. Pero que no me gustaba sentirme solo. Esa es la gran diferencia. Que veía la civilización a la distancia porque era un chico extremamente ensimismado. Y es un libro que, al igual que como mencionas tú, siempre vuelvo todos los años, ¿no? O sea, siempre lo releo, siempre descubro cosas, incluso algunas que pueden ser incluso repudiables, ¿no? Creo que Robinson Crusoe es el ejemplo perfecto del colonialista, ¿no? Que a viernes lo trata con la punta del zapato y podemos encontrar una serie de referencias. Yo recuerdo cuentos de Robinson Crusoe que daban para niños, ¿no? No he leído el libro. Un tema, digamos, interesante que no se suele hablar mucho es estas ediciones que son resúmenes de clásicos. O sea, justamente ahorita que estaban igual hablando de esta cuestión de la censura, de, no sé, de, digamos... Lo que le ha pasado a Roald Dahl, por ejemplo. Eso da para un título, ediciones tal, héroe o villano, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, o sea, ediciones de Los Miserables, en cuanto, en 100 páginas y cosas así. Me gustaría ver alguna edición de esas como... Esas son las de Torino y de Tío y de Hande, pues claro. Yo tengo un Quijote de 50 páginas. Y yo de niño, yo decía... Ya me leí el Quijote. Yo leí todo el Quijote, ¿por qué dicen que es tan tranca, no? Y leí y me dedico de cara con la realidad, pues, ¿no? Hay algo que dice Bailey justamente en una de las entrevistas que le dice justo a Guillermo Yacosa. A propósito de las ediciones piratas, algunos libros, ¿no? Por ejemplo, sacaron la versión pirata de No se lo digas a nadie. Y él estaba firmando libros y dice que una señora le dice, Jaimito, no sé qué técnica tan novedosa la tuya de crear un clima de tensión creciente e ir de 50 páginas en blanco. ¿Qué técnica narrativa es esa? Y él dijo, bueno, son años de estudio, señora. Y era evidentemente una edición pirata. Pero sí, pues, ¿no? Hay ediciones de libros y traducciones que juegan también un rol importante dentro de lo que viene a ser una experiencia de lectura agradable, ¿no? ¿Se han encontrado con traducciones malas? Tengo que pedirle una disculpa pública a Kevin Zabaleta porque antes siempre lo fregaba diciendo, no, que muy loquito traducciones. Desde que comencé a buscar traducciones mejores, mi vida ha cambiado. Hace poco, antes yo leía Lovecraft en una editorial muy mala, no voy a decir su nombre, pero es muy conocida, muy comercial. Y había cosas que no se sentían igual. Y recientemente adquirí las de Valdemar, Gótica. Y sí se siente una diferencia. Claro. Bueno, con Pau también pasa algo similar, ¿no? Ahorita tengo la de cuentos, las obras completas, los cuentos completos de Pau, de páginas de espuma, con la traducción de Julio Cortázar. Oh, claro. Y cada cuento comentado por un crítico literario y con el prólogo de Vargas Llosa. O sea, es... Es el libro de la mente de esteroides. Proteína, proteína. De hecho, qué difícil es el acceso a los libros, ¿no? Hace poco estaba, digamos, me di unas revisadas a las ediciones de Las Mil y Una Noches y cosas así. Y qué carísimas están, qué difíciles, ¿no? Y justamente algo que tiene la traducción es esta cuestión de situarse en un momento en específico, ¿no? O sea, no es lo mismo las traducciones de La Divina Comedia, ¿no? De finales del XIX, que, digamos, tengo algunos nombres igual en Argentina, sobre todo, que han hecho buenas traducciones, con alguna reciente como la de Acantilado, ¿no? Y eso, ¿no? Tengo muy buenas referencias. Está disponible para quien quiera revisar las primeras páginas en la página de Acantilado de José María Micó, el traductor, poeta también. Y, claro, ¿no? Digamos, libros inaccesibles en el tema económico, ¿no? De hecho, aprovecho igual para decir, en Scrib está una versión en audiolibro, digamos, financiada por Scrib, que eso, digamos, es como que un camino, ¿no? Entonces, de hecho, el acceso al libro es un reto horrible. He estado pensando algunas, digamos, ideas factibles que se pueda hacer. Por ejemplo, cómo el Fondo Editorial del Congreso de la República no tenga sus libros para que, por lo menos, los estudiantes universitarios, que es un sector de grupo de interés clarísimo, pueda tener acceso a ellos. En cambio, los libros del Fondo del Congreso están descatalogados, están carísimos, son inaccesibles y ni siquiera se puede comprar por uno que otro lado. Entonces, yo eso, ¿no? Digamos, he estado tratando de pensar cuáles son las vías para poder promover esto, ¿no? Así como Petro Perú está sacando algunos de sus libros en versión digital, el acceso a la lectura es tan importante, o sea... O sea, leer es caro. Sí, es carísimo. O sea, vamos a decir la verdad. O sea, la gente acá dice, el que lee, o sea, el que quiere leer, lee. No es así, pues, o sea, es difícil. Ahora, hablando técnicamente del tema de las traducciones, hay una editorial que está haciendo las cosas bastante bien. Es económica y creo que está al alcance cada vez más del bolsillo. Estamos hablando de ediciones de bolsillos, justamente de clásicos, que es editorial Mestas. Que uno cuando dice traducciones siempre busca cátedra, busca alianza, pero anda a hacer una alianza con tu bolsillo también, ¿no? O sea, porque las traducciones cuestan. Estamos hablando de 80, 100, hasta 150 soles por clásicos, pero bien traducidos. O sea, que creo que sí se adecúan más al mercado. Claro, pero Mestas, por ejemplo, ha jalado a traductores de algunas de estas editoriales y están produciendo libros bastante económicos. Por ejemplo, el taller que voy a dictar, dicho sea de paso, con librería Vallejo, cuentos rusos que no sabías que necesitabas. Ahí está el cherry, dicho sea de paso. Algunos me han dicho que me he vuelto una máquina promocional. En un momento voy a aparecer en una camiseta del fútbol mexicano, ¿no? Con todos los eslogans y todas las cosas. Esos programas japoneses que tienen letras por acá, imágenes por acá. Parece una propaganda de la CNN, ¿no? O sea, como que te falta un subtítulo nomás que va avanzando así lentamente por la parte inferior, ¿no? No le suena mala idea, ¿no? No le suena mala idea. Tenemos un cupo más ahorita en el canal, por favor. Tenemos aire todavía, tenemos aire. Pero pasa mucho eso, ¿no? Hablas de los contextos, es evidente, ¿no? Hay gente que simplemente cree que traducir es transcribir. O sea, y no necesariamente es así. Sobre todo en autores rusos, por ejemplo. Es otro contexto. O sea, anda a traducir a Chejo, anda a traducir a Dostoyevsky. Son autores que tienen un pasado también bien interesante. ¿Te imaginas lo difícil que debe haber sido traducir Las Mil y Una Noches? ¡Uh! Sí, claro. Porque primero la cantidad de textos y dos del árabe, ¿no? No, o sea, de hecho, en verdad estamos en el mejor momento para leer Las Mil y Una Noches porque en los últimos 50 años se han publicado las mejores traducciones en el sentido de textos completos. ¿Por qué? Porque las traducciones que tenemos del 18, del 19, de Las Mil y Una Noches están llenas de textos folclóricos europeos. ¿Me es de entender? O sea, autores que lo tradujeron, entre comillas, y pusieron los cuentos que se les dé la gana. Entonces, por eso era como... Ahora, han hablado de clásicos y han hablado también de traducciones y dejaron en refilón un tema que me gustaría trocar. Es el tema de la censura, por ejemplo. Algunos clásicos. El tema de Roald Dahl, por ejemplo. ¿Qué piensan de que a Roald Dahl ya hoy en día se le prohíbe decir gordo, negro, calificativos de calibre? Puta madre. Se viene la funada. Yo soy el comprobante de inclusión acá en este podcast. Bueno, ¿pero qué piensan de eso, por ejemplo? O sea, ¿existe demasiada corrección política, incluso sin mediar el contexto en el cual se escriben determinados libros? Hay algo que yo siempre digo, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, como sabrán, hay caricaturas que hicieron apología al americanismo y a la gran patria, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y había muchos black faces, por ejemplo, dentro de estas caricaturas. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, en algunos colegios de Estados Unidos es colocar la caricatura con un aviso previo de decir simplemente esto fue publicado en tal época, en tal contexto. Y con eso se libraban del problema. Creo que la censura, más bien, es la salida de quien no tiene argumentos para poder explicar y simplemente condena. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que estamos viviendo en una época en la que se está cuestionando lo normativo, ¿no? Lo que es normal, lo que nos ha parecido normal. Y esto, evidentemente, choca con nuestra forma de ver el mundo, pues, ¿no? Porque, claro, nosotros no podemos ver nuestros propios sesgos porque hemos crecido con ellos. Sin embargo, cuando yo creo que una persona adquiere un nivel de lectura mediano, tiene una mente más crítica y dice, oye, estas conductas sí son negativas, estas conductas sí hieren a ciertos grupos, ¿no? Ahora, en ciertas cosas yo creo que sí, o sea, evidentemente es necesario. Pero, ¿cómo plantear eso, por ejemplo, en las actividades artísticas? Ahí es donde viene el reto. Y, claro, al margen de la gente que reniega porque, oh, ya, esta agenda progres, no, weón. Al margen de eso, yo creo que sí se necesita sentarse a pensar qué tanta licencia, por ejemplo, tiene cosas como el humor, ¿no? O la literatura, como en el caso de que es lo que mencionas, ¿no? Porque acá estamos acostumbrados a llamar humor negro a un humor pésimo, paupérrimo, que recrea lo peor que somos como sociedad, cuando humor negro que hacían los Monty Python, ¿no? Un humor muy fino, muy refinado, muy crítico, ¿no? Y eso da para pensar, ¿no? Pero, ¿pegaría ese tipo de humor acá? O sea, un humor peruano que históricamente ha celebrado, pues, a los tres chiflados, a Risas y Salsa, y que, claro, cuando tú le cambias de discurso, dices, pues, o sea, hacer que ese tipo de humor pegue aquí es diferente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el espacio como The Office muestran que hay, o sea, claro, The Office tampoco vamos a compararlo con Monty Python Flying Circus, pero, o sea, te dan como que un poquito más de vínculo con algo más elaborado, ¿no? Pero de ahí a que vayamos a ir por ese lado lo veo bien difícil, ¿no? Al menos generalmente para nosotros está bien complicado. Que somos una sociedad también que nació fracturada, ¿no? Y que basa el humor justamente en la humillación al otro. Exacto. ¿No? O sea, que creo que por ahí basa, ¿no? Sí, de hecho, digamos, yéndola a la primera pregunta con respecto a esta especie de retraducciones que se hacen, voy a utilizar un término de traducción en el sentido de que claramente, ¿no? Una obra enmarcada del XIX tiene un contexto, ¿no? Que a veces es necesario precisar. Para eso muchas de las obras antiguas tienen prólogos, ¿no? Y que claro, digamos, en nuestro presente puede ser ofensivo, puede ser, no sé, herir susceptibilidades. De hecho, creo que esta relación como que con las estatuas, por así decirlo, podría ser la que se asemeje. Las estatuas entendidas como que las estatuas son esculturas que se colocan en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? O sea, ¿por qué colocar una estatua? Imagínate Leguía en la Avenida Arequipa, ¿no? O sea, ¿por qué colocar una estatua de Leguía y no quitarla, ¿no? Por, de repente, eso, ¿no? No estar en un contexto adecuado, bla, bla, ¿no? O de repente devolverla en caso que si se hubiera quitado en específico. Entonces, una de las ideas era poder, no sé, es como decir, ¿no? Colocarlas en algún museo, cosas así, y comprenderlas en un contexto diferente, ¿no? De por qué se construyeron y así. Con respecto a lo del humor y, en general, la creación de contenidos a nivel nacional, sí hay un... es muy hipopérrimo. O sea, es un poco lamentable. Ahorita estaba revisando bastante novela histórica, digamos, de diferentes países y así, o igual de formatos propiamente creados en el Perú, ¿no? Y no, digamos, enlatados, que al fin y al cabo llegan, que se ha hecho desde hace mucho tiempo, etcétera, para pensar de que eso, somos un país poco creativo. O sea, oiga, toco, 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 digamos, susceptibilidades, seguro, porque la frase es el peruano es creativo, ¿no? Otra verdad asumida, ¿no? O sea, y esto es relativo, en realidad, ¿no? De hecho, valdría la pena evaluarlo. O sea, justamente ahorita que hablaban de absolutos, no sé, yo soy más, digamos, más soft o más suave con respecto a estos términos, en el sentido de que, o sea, hay posturas ontológicas, cosas así, que necesita absolutos en tanto leyes, ¿no? En tanto, no sé, una religión tiene ciertos mandamientos. O sea, ahí yo entiendo, ¿no? O sea, un teísta no va a tener las mismas reglas de otro tipo de pensador, ¿no? O de un domista, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, volviendo a este tema, claro, ahorita dije la frase, que el peruano no es creativo. No. Y que, o sea, claro, o sea, es la frase por antonomasia. Y cómo poder dialogarlo, vale, definamos creatividad. ¿Qué podemos definir? De repente, creación. Ok. Hay productos que hemos inventado en este país y que se han patentado a nivel internacional. Cosas así, creaciones humanas y que no sean geográficas o solamente heredadas de hace siglos. O sea, ese tipo de reflexiones que vale la pena dialogar, ¿no? Y no, digamos... ¿Y por qué no se dialogan, por ejemplo? O sea, acá tenemos un espacio en el que estamos dialogándolo. Pero fuera de esto, o sea, digamos que no se habla. Yo creo que es porque no es rentable. No es franco. Por eso es que este video no va a tener tanta visita. Es probable. Es probable. Hay una especie de autoestima nacional. O sea, yo sé que hablar de un país como un sujeto es algo fantasioso. Les ha pasado quizás cuando han creado contenido que han tenido que decir, no, esto es muy sofisticado. Vamos a bajarle un poco porque no se va a entender muy bien. Porque me van a ver pocos. Entonces, no sé si te ha pasado a ti. A mí sí me ha pasado, debo decir, ¿no? Y te han visto pocos. Y me han visto pocos. O sea, las veces que yo he hecho videos que están, creo yo, mucho mejor armados. Sí. O sea, y que hay muchas fuentes de por medio, el ratio es bajo. Y yo noto que a veces la gente quiere algo muy fácil, ¿no? Muy sencillo. Y, a ver, ¿a dónde quiero ir con esto? De que esto también puede ser un... En el sentido de los que crean, ¿no? Un asesino de creatividad. Puede ser que tengas una idea muy innovadora, pero no va a ser comercial. Entonces, te toca limarte, ¿no? Limarte las pudas para poder hacer un producto más vendible, más comercial, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar en los comediantes de Estados Unidos de inicio del siglo XX, ¿no? El caso de los hermanos Marx. Groucho Marx, que es probablemente el generador de tantos gags que utilizamos hoy en día en la comedia nacional. O sea, Groucho es un genio por donde lo veas. O sea, tanto en sus actuaciones, en sus diálogos, e incluso en sus libros. Hace poco yo estaba... Yo lo creo, o sea, a él, sin joder, para mí es el maestro de la ironía. Es un maldito tipo. O sea, creo que hizo de su carrera, y creo que era una marca personal, el tema de la ironía, ¿no? Pero es creatividad pura. Claro. El hombre es un talento puro, ¿no? Y yo hace poco estaba leyendo esta... Es una especie de autobiografía que se llama Groucho y yo. Es de Groucho Marx. Y tú notas desde la... Es el título, ¿no? Sí. Y tú notas desde la primera página la forma en cómo él articula su propia vida de una forma graciosa, ¿no? Nací sin que nadie me pida permiso y cosas así. Que es genial. O sea, tú dices, ese tipo es un tipo que desborda creatividad y que probablemente si se hubiera visto sometido a las reglas de un mercado de lo cotidiano, no hubiera surgido. Ajá. Y yo me imagino acá, en el Perú, cuántos Groucho Marx existen, ¿no? Que tienen ese potencial, pero a veces para llegar a un público no lo pueden mostrar porque no es el espacio, ¿no? Pero entonces volvemos al tema del inicio, ¿no? O sea, todo tiempo pasado necesariamente fue mejor porque de pronto ahora lo que veo es que, claro, hay más fuentes y estamos disfrutando de cosas que de pronto en su momento no llegamos a disfrutar. Por ejemplo, Rivero era un cuantista conocido y creo que recién, o sea, después de los años 90 y demás, creo que termina de explotar como no explotó en su momento. Y creo que para mí es el mejor cuantista peruano de todos los tiempos, siempre lo voy a decir. Cuanto por eso. Hay una especie de, claro, hay una especie de maldición, hay una especie de frase igual que dice que nadie es profeta en su tierra. Y de hecho, o sea, el fenómeno de ser ignorado en vida también es parte, ¿no? De la fama nacional, ¿no? O sea, Vallejo fue ninguneado en un contexto donde Clemente Palma era dueño de las portadas, por así decirlo, ¿no? De los segmentos culturales de la época. Lo llamaron loco. O sea, es más, justamente ahí está el libro de Luis Alberto Sánchez, se dice, Vallejo se fue del Perú prácticamente botado con una patada ya saben dónde. O sea, porque nadie creía que Los Heraldos Negros fuese un poemario potente. Y tú mira quién es Vallejo en Francia, o sea, es una figura importantísima. Está enterrado en Montparnasse al lado de figuras, pues, o sea, que tú dices, fue peruano. O sea, realmente hay otra cosa ahí, ¿no? Este resabio popular, ¿no? No parece hecho en el Perú, ¿no? Parece peruano. O sea, como si lo extranjero realmente fuese algo valioso, ¿no? Es como si no se esperara nada bueno de acá. ¿Por qué? Yo creo que es porque no hemos tenido muchas victorias que nos levanten la moral, ¿no? Si se han dado cuenta, los periodos de bienestar en el Perú son bien cortos, ¿no? Incluso si es que hablamos incluso en términos macros, ¿no? Entre dictaduras y democracias, o sea, los periodos de dictadura, de gobiernos militares son mayores, ¿no? Parece que nuestro estado natural es la anarquía. Nuestro estado natural es el desorden. Entonces, no nos percibimos como una sociedad ordenada. Y al no ser una sociedad ordenada, no somos funcionales. Y en un espacio disfuncional no puede surgir un genio, ¿no? O una figura genial, en todo caso. Y yo creo que esa es nuestra razón, ¿no? De que, ah, ya la malogramos, ¿no? Ah, ya tenía que pasar acá, ¿no? ¿Por qué, no? Pero el pico es peruano. No, pero esos son chauvinismos de papel, ¿no? Claro. O sea, basar tu estado emocional o tu estado de peruanidad con un plato de comida o una selección de fútbol es suicida. O sea, eso es suicida, creo yo, ¿no? Sí, o sea, bueno, creo que extendimos la frase que propuse. Y de hecho... Que ella quiera, se calla, que todo. Que ella quiera, se riega. Tamás, aquí yo terminé mi frase. No, no, no. O sea, esta cuestión de la creatividad y qué implicancias tenga. Es que hasta cierto punto, no sé, también me podría pensar de que, no sé, un clima negativo que tiene el país, como el de la desestabilización económica, o la de la baja representación o representatividad que tienen los gobernantes, podría ser también un caldo de cultivo para una generación rica, ¿no? O sea, justamente la generación del 50, que es como la generación de Ribeiro, Carlos Eduardo Zabaleta y así, propiamente nacieron, ¿no?, de este clima dictatorial que fue el gobierno de Odría, ¿no? Ojalá que salgan nuevos creadores y que se esté produciendo con respecto a eso, ¿no?, del gobierno actual, por así decirlo. O sea, hasta cierto punto es una cuestión media rara, ¿no? O sea, tenemos por ahí un Spider-Man en gestación en alguna parte del Perú. Pero, vale, las cuestiones literarias a veces van de la mano con las cuestiones editoriales, pero ojalá que, digamos, en este entorno digital, digamos, la literatura tome un camino por ese lado. Lo que pasa es que ahora que lo estaba pensando, igual una de mis formas de ver antes y después, que he cambiado mi forma de pensar ha sido de la literatura, ¿no? Ahora, último, pienso más en la literatura como una especie de atmósfera en la cual no tiene que ver tanto con la palabra escrita, sino más con la oralidad, con la cuestión del don de contar, con esta cuestión más milenaria, por así decirlo. Kevin está a diez minutos de ser un chamán, ¿eh? O sea, es que eso, ¿no?, digamos, pensar, ¿no?, de que en un contexto de los años 50, si no publicabas en una revista o en un periódico o, ¿vale?, con un editorial que le tenías que rogar, porque en ese entonces eran poquísimas editoriales, a comparación de un espacio actual, con que las editoriales independientes tienen mayor ventaja para poder publicar, etcétera, y de repente podrías publicar incluso por Facebook y cosas así. En algún momento escuché a alguien hablar sobre prosas apatrias, pero en Twitter, o cosas así, ¿no?, de que me parece muy válido y me parece posible. Claro, es otro contexto, ¿no? También, o sea, creo que ahora los escritores también, al tener redes sociales, pueden tener la posibilidad de ofrecer también sus propios libros o sus productos y saber más o menos por dónde va la corriente de pensamiento del autor, porque creo que ahora no solamente lees al autor, lees también a su corriente de pensamiento, o sea, que lo sigues. Y en base a eso, me parece que a veces erróneamente se juzga y dices, bueno, si así como piensa, escribe, entonces vamos a tener, este, de pronto, una concordancia relacionada a eso. Ahora, yo me pongo a pensar en algo, o sea, dijiste que es creatividad, creo que el peruano asocia la creatividad a la viveza, a la pendejada, ¿no? Y por eso el peruano es creativo, porque es pendejo, es vivo, le saca la vuelta al sistema. Hace poco, la conductora de Cuarto Poder comenzó su programa diciendo, haciendo alusión a esta frase, y la trama de la noticia era una especie de embauco, que te hacían unos falsos mecánicos, y vale, claramente haciendo alusión a esa frase con algo negativo. Dicho sea de paso, justamente lo conversaba igual en familia ese caso, y mi papá me comentó, ah, eso lo hicieron a tu tía en el año, algo así, ¿no? Como en el noventa y tantos. Entonces, propiamente, ¿no? O sea, no es nada nuevo, digamos, la prensa no es un ente que razona, para comenzar, y claro, yo creo que por ahí ha sido una de las miradas, ¿no? Con respecto a la viveza detrás de esto, ¿no? Hay un libro muy bueno, disculpe, no terminé, terminé. Iba a hablar del manual del pendejo. Perdón, perdón, perdón. Iba a hablar del manual del pendejo, nada más. ¿Hay apósis? Vale, perdón, perdón. No, hay un libro muy bueno, que se podría mencionar que es una teoría del pendejo, que sale con el IEP, que se llama, el autor es Juan Carlos Uviluz, y el libro se llama Nuevos súbditos. En ese libro, Uviluz analiza, se puede decir de cierto modo, el comportamiento del peruano, ¿no? La tendencia a lo pornográfico, ¿no? La idea a lo autoritario. Y hay un capítulo que habla acerca de Vladimir y el nuevo pendejo. Así dice él, ¿no? Y él dice, ¿por qué nosotros tenemos tanta tolerancia a la cultura chicha, a la cultura del pendejo? Y es porque dice que la pendejada es un arma de doble filo. Y él pone el caso de Vladimir, ¿no? Uno dice, puta, qué ratero es ese weón, pero qué pendejo nos la hizo, ¿no? O sea, es como que lo odio, pero puta que moja. Yo quisiera ser como él. Yo quisiera ser como él. No lo dices abiertamente, pero lo piensas. Entre esa afirmación, ¿no? Puta, pero qué pendejo era, ¿no? A veces cuando quizás les habrá pasado conversación de patas, no, que sí, este, Vladimir de mierda, ¿no? Pero qué pendejo fue, ¿no? Sí, no sé, como que una suerte de complicidad en el término, ¿no? Y Uviluz, así a grandes rasgos de su artículo, porque es más complejo que esto, menciona, ¿no? De que esta aparente sensación de rechazo va acompañada de una ligera, un ligero toque o aroma de aspiración, ¿no? A tal, ¿no? Y yo me acuerdo, y esto, bueno, puede ser un ejemplo jalado de los pelos, el caso de este arquero Redman, el que le negó el pase al Mundial a Perú. ¿Es de Nueva Zelanda, no? Sí, no, de Australia. Corten eso, por favor. Es de fútbol sin hacer nada, perdón. De Australia. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que, por ejemplo, el caso de Redman, ¿no? Que terminó bloqueando el último penal y salió todavía con su gestito haciendo, riéndose. Y claro, dentro de un público tan pasional como el peruano, que es con el tema del fútbol, él debería ser, pues, estar en la conciencia peruana como el enemigo número uno del país, ¿no? Pero tú le veías que lo hacían memes, que hasta le decían papá Redman, ¿no? Que salía en, 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 como digo, en memes, o le hacían, este, stories, ¿no? Y yo veía que, ¿qué relación hay con esta, con esta, esta, esta relación ambivalente, ¿no? De, nos votó. Esos pendejos, ¿no? O sea, es, 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 mira, mira por cómo nos tratan, ¿no? Pero mira, sigue muy lejos, o sea, y esto ya lo podemos llevar incluso a nivel latinoamericano. Porque creo que hay como que un consenso en común, como que sacarle la vuelta al sistema, cuando el sistema nos ha golpeado tanto, es como que es válido, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? El gol de Maradona a los ingleses, los dos goles, son una muestra de esto, ¿no? El primero con la mano, y el segundo haciendo una jugada espectacular, ¿no? Pero sobre el gol con la mano, a Maradona le preguntaron, o sea, ¿por qué metiste la mano? Y dijo, era lo que hacíamos en el potrero, en el barrio, cuando jugábamos, o sea, eventualmente metía la mano y ahí no hay árbitro, ¿no? Pero la respuesta que da después es, fue como meterle la mano en la cartera a quienes siempre nos habían robado. O sea, mira si los ingleses nos van a venir ahora a reclamar luego de tantas que nos hicieron en las Malvinas. Entonces, hay como que esa especie de revancha y de triunfos que reivindican a los países ante ciertas situaciones, ¿no? Como que la trampa está bien hecha si es que se la haces a alguien que es más poderoso que tú. No sé si me dejo entender. Sí, 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 te entiendo. O sea, y no es una cuestión solamente de Perón, sino también la veo en toda América Latina. Tiene una suerte de noción de justicia, ¿no? Pero también hay que ver los matices, pues. Claro. Es como que ahorita vaya y no se le meta a cabo un chileno y diga, te lo mereces. Sí, pero él específicamente no nos declaró la guerra, no hizo todas las atrocidades, ¿no? O sea, él es un ciudadano más que probablemente sufre igual que yo la corrupción de su país, ¿no? Claro, yo pienso que a grandes rasgos pues es una suerte de justicia, ¿no? Justicia poética, dicen algunos. Justicia poética, pero claro, en la realidad eso no es tan bonito, ¿no? Yo creo que es que es difícil hablar, ¿no? O sea, lo peruano, los peruanos tienen tal cosa contra los, etcétera, ¿no? Es difícil, digamos, utilizar ese plural en un país tan diverso y cosas así. Sin embargo, ha habido intentos, o por lo menos en el Perú, no ha habido tantos intentos de entender la peruanidad, ¿no? Ahorita que hablamos sobre cuáles son las características del peruano, qué tipo de postura tenemos con respecto a ciertos hechos, etcétera, digamos, en el caso peruano Guillermo Nuguet, en el caso peruano José Carlos Mariate, que han tenido ciertos acercamientos a intentar entenderlo, a diferencia de México. México tiene una tradición más grande incluso entre psicólogos, literatos y de todas las ramas. Octavio Paz, desde el laberinto de la soledad famoso, igual Roger Bartra, en su, no sé, en la jaula de la melancolía, José Fasconcelos en su época. Y eso, nos falta, creo, un poquito de esto, ¿no? De cómo comprender la peruanidad. Yo creo que sí, sí se puede reflexionar al respecto desde diferentes ámbitos. El psicólogo, los psicólogos, te darán ciertas respuestas, los antropólogos, otras, etcétera. Pero eso es lo que nos faltaría, ¿no? Y una cosa última nomás, los países no tienen intereses, ¿no? La gente tiene intereses. Quienes están en el gobierno tienen intereses. Entonces, son a veces cuestiones que, claro, lo hablamos al azar, pero ese es como mi, ¿cómo se dice? Mi pie de página, ¿no? Ok, por si acaso... Ha tirado las frases del programa, Kevin. Mi pie de página, ¿no? Recontra el burguete. Elitista. Hablen ustedes, paréntesis. Par de paréntesis. Hablen el pueblo, ¿no? Ahora vamos a abrir los teléfonos. Voy a levantar el teléfono y decir que pelota es el pino. Pelota es el pino. Hay intereses que manejamos todos los seres humanos. Mi interés es que este programa se extienda un bloque más. Así que ya volvemos con más de Kevin y Merlin en el buen librero. Ya volvemos. Existe un lugar en donde obtener libros es más amigable, seguro y con gran variedad de títulos. Y volvemos con el último bloque de El buen libro que está con nosotros, Merlin Kevin. Un programa extenso, pero creo que necesario porque no nos veíamos hace tiempo porque te quería felicitar personalmente porque creo que esta conversación siempre es rica y es nutritiva en términos culturales y siempre la paso bien. O sea, yo creo que eso es algo que rescato siempre en las conversaciones, pasarla bien. ¿En qué tipo de contenidos están centrando últimamente o es básicamente lo que caiga la mano o cuáles son los intereses por los cuales se están moviendo ustedes en este momento? Bueno, en mi caso, como el canal es un canal de historia específicamente, tiene que girar en torno a un contexto histórico. La semana pasada debía haber hecho algo de Semana Santa y terminé haciendo historia de cal de gallina reconta, reconta temático. Esta semana quiero sacar algo relacionado a Semana Santa, ¿no? Y quería hacer, no sé, todavía está como que en fase beta por usar un término de programador acerca de por qué seguimos creyendo en Dios, ¿no? A partir de un artículo de Yuval Noah en 21 lecciones de historia. Entonces me parece que fue un artículo muy interesante, está bien chévere, lo puedo matizar con otros autores, puedo meter un poco de historia de las religiones y a ver qué sale, ¿no? Entonces estoy un poquito concentrado ahí porque estaba entre eso, también estaba pensando en hacer un video del origen de los dioses andinos, pero lo vi muy complicado, la verdad es demasiado denso. Después también en Misterios del Manuscrite de Huarochirí, también me parece que es una temática bien llamativa. Y uno que sí, definitivamente, estoy todavía planeando ir a Huancayo el fin de semana, güey, espero que se pueda concretar un video acerca de cómo los incas sometieron a los huancas, ¿no? Entonces, porque tiene que ver, güey, con la historia de allá, ¿no? Entonces estoy viendo por ahí más o menos qué manejar, ¿no? Pero de qué tema para contenido hay tema para contenido. Con respecto a planes de este año, previamente este año me he trazado una línea con respecto a, digamos, a hacer como talleres de lectura crítica o igual ir formando una especie de club de lectura porque creo que es importante esta idea de crear lectores, ¿sí? De una manera más personalizada, digamos, más compleja. Y, vale, ese es el camino que estoy siguiendo. Si bien en años anteriores he hecho de manera gratuita eventos así donde conversábamos de libros que a mí me interesan, pues en este caso ya lo estoy haciendo de manera como más formal. Y eso, entre otros proyectos que igual, digamos, voy a ir publicando propiamente mis redes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco enormemente, como siempre, por estar aquí. Sobre todo por estar y seguir conversando, que eso es algo que siempre voy a valorar y pasarla bien. Como espero que la hayan pasado bien todas y todos ustedes. Por interno ya saben que nos pueden darle like, comentar, suscribirse y vernos también a la misma hora por el mismo canal el próximo viernes y lamentablemente con el mismo conductor. Ahí nos vemos. Es feo, ¿no? Vivir bajo la sombra de un apellido. Es difícil. Uy, sí, eso debe ser bien jodido. Hablamos de eso, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos en la literatura, ¿no? Hay ejemplos... Bueno, el hijo de Dumas. Los hijos de... Los hijos de... Los hijos de... El hijo de... O este lo va... De Stephen King. Hablamos ese y nos va a arrastrar la dircote. Hablamos...